De acuerdo con datos del monitoreo en materia de seguridad de Elección Federal 2015, implementado por la Secretaría General de Gobierno, las más de 7.000 casillas abrieron en tiempo y sin registrar incidentes que pusieran en peligro el proceso electoral. La idea es tener información oportuna, fundamentalmente sobre la instalación de las casillas, que fue el primer ejercicio que hicimos, es de hacer de su conocimiento que instalamos el 100% de las casillas en el Estado de Puebla y lo más relevante es que no hubo incidente alguno en la instalación de las casillas. La sede fue Casaguayo, donde se colocaron más de 16 computadoras, una por cada distrito, para registrar cada una de las incidencias que reportaran las autoridades municipales. Cada una de estas computadoras recibe la información por parte de los presidentes municipales de cada uno de los distritos. Instalamos 16 centros de cómputo para que cada uno recibiera y recabara la información. En este ejercicio participaron los tres niveles de gobierno, partidos políticos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano de Seguridad y un notario público para dar fe y transparencia a este proceso. Están los compañeros de los partidos políticos, aquí nos están acompañando, verificando el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad en lo que se refiere a las elecciones. Este monitoreo del proceso electoral federal 2015 concluyó cuando se entregó cada uno de los paquetes en las juntas distritales. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.